Existen destinos que son inevitables, finales contra los cuales no vale la pena luchar, lleno de desespero y terror. Puedes intentar hacer todo lo que esté en tu poder para escapar, pero más temprano que tarde tendrás que entender que jamás tuviste una oportunidad. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. El siguiente video fue captado por un guardia de seguridad de un centro comercial que se encontraba cerrado, el cual estaba a punto de pasar por uno de los momentos más horribles de su vida al descubrir que no se encontraba realmente solo. Bueno, estoy nuevamente aquí en la puerta del baño. No hay nadie acá. No hay nadie. Y allá tampoco hay nadie. No hay nadie allá. Bueno, voy para adentro. La sangre de Cristo me cura. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? ¿Estás jugando con la llave? Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. ¡Ay, marica! ¡Yo me pude! La insensatez que cometió este hombre pudo llegar a costarle demasiado caro. Ya que bajo ningún pretexto se debe retar a ninguna entidad espectral. Y menos aún si tienes en cuenta que estarás encerrado con ella. Sin nadie que pueda ayudarte hasta el amanecer. Resulta terrorífico pensar que algo tan simple como grabar un video para tus amigos pueda convertirse en una de las experiencias más horribles y traumáticas de tu vida al tener que enfrentar a las entidades malignas que acechan en la oscuridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! My mom got this setup. What the hell is that? Oh! This shit is fire. My mom got this setup. What the hell is that? Oh! And... Bro, this thing has been off. Look, it's been off all day. yo 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 but uh this shit open even more my nigga are you my nigga it don't I just seen a orb ¿Qué es esa figura oscura que aparece en el video? ¿Y por qué insiste en atormentar constantemente a este joven? ¿Se trata acaso de un espíritu que busca comunicarse. O tal vez podría tratarse de los primeros indicios de una manifestación demoniaca. ¿Tú qué piensas? Sin importar donde estés, nunca estás realmente solo. Esto fue lo que tuvo que descubrir de la peor forma posible la persona que captó el siguiente vídeo. ¿Qué es esa criatura que se desplaza de un lado a otro en la carretera? Podemos ver que tiene forma humanoide y corre en cuatro patas. ¿Acaso será alguna mutación humana? O esta persona se topó con alguna criatura del inframundo que cruzó hacia nuestro plano. Quiero saber qué piensas en los comentarios. Seguir coordenadas de Randonautica a menudo puede desembolcar en eventos inimitablemente traumáticos. Tal es el caso de Eric Gunner, un youtuber mexicano que se dedica a las exploraciones urbanas. El cual, guiado por la app, condujo hasta un auditorio abandonado, donde encontraría algo realmente impactante. No creo que sea brujería ni nada así, la bolsa sí se veía grande, pero no me acerqué y pues se veía como una mancha, pues sí, rara, la verdad. ¿Qué hora ha sido? Pues es que no sé, Maggie fue la que se acercó a grabar y yo no me hice para atrás luego, pero sí olía bien feo. No será lo que espero que sea. Bueno, ojalá no, pero... No sé, güey. Tío, que yo no me acerqué. ¿Quieres que lo vayamos a grabar rápido? No, güey. ¿Por qué vaya a salir alguien? O sea, puede pasar lo que sea. También los viciosos vienen, cotorrea, no sé, está súper solo. Se desconectan por el vicio y de repente... Haces solo lo que hagas aquí, güey. Entonces no voy a ver ahorita uno por ahí escondido. No, 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 vea, no lo van a venir a traer. No, 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 es que no es un perro porque sí estaba grande la bolsa. Sí. Este... Sí quieres la bolsa. ¿Y también qué tal? Este... ¿Vienes con nosotros, Maggie, o nos esperas? No. ¿Segura? Sí. Quiero acercar la duda de escucharme. Sí, me he descartado. Sí, me he... Sí, me he... Te paro... Te paro a la duda, te deja de estar más tarde o no aquí. Só está de la nueva venta, cuando se7, padre. Thuy es una persona que dice que la marca de esa. Si se ve toda la... ¿Se me hace salir a la hora? No. Hay un perro de ruedas. Ha, no es un perro de ruedas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mm, 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 mm. No, 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 no. Nada puede describir el horror que sintieron Eric y sus amigos al ver cómo en medio de aquel teatro abandonado se encontraron un cuerpo en descomposición estos al verse frente a aquel escenario abundaron el lugar no sin antes hacer una llamada anónima a la policía el vídeo que verás a continuación es un recordatorio de por qué jamás debes atreverte a cruzar los límites de los desconocido y menos aún intentar retar los seres que habitan en el más allá ya que es un juego que jamás podrás ganar y seguramente para cuando lo entiendas ya sea demasiado tarde actualmente vivo han estado escuchando unos ruidos un poco extraño ahorita son las 3 24 de la mañana sábado 19 de octubre y el tipo juego que voy a hacer es este yo ir grabando con mi celular y con otro ir tomando fotografías decía ahí en las instrucciones del juego que cada que quisiera tomar una fotografía dijera que si había alguien aquí se manifestara entonces pues les comento que aquí se han escuchado ruidos extraños y pues ahorita estoy solo y solo está mi conejito pues no me da tanto miedo porque está él pero pues se me hizo interesante ya que les comento otra vez que han habido ruidos extraños y contarles un poco la historia de dónde estoy viviendo ahorita pues si gustan vamos a empezar bien miren aquí está el teléfono ahora 3 25 ahí está mi conejito les digo que no hay nadie vamos a empezar por la parte de acá de cuarto está cerrado aquí voy a empezar ahora aquí pueden ver que tengo el otro teléfono voy a preguntar si hay alguien aquí por favor manifiestete bien voy a tomar la fotografía igual si me pueden echar la mano si se llega a ver algo por ahí o alguna cosa pueden comentarme no pongo mucha atención en alguno de los dos teléfonos ya que está difícil ir grabando y tomando fotografía vamos a ver ahora este cuarto como les comento pues no hay nadie ni aquí se ve bueno para tomar una fotografía en este cuarto como les comento pues no hay nadie ni aquí se ve en este cuarto nada puede describir el horror que sintió Alberto al notar que dentro de la grabación se podría observar como en el borde de su propia cama yacía la cabeza de una mujer observándolo fijamente desde la más profunda oscuridad aceptando su desafío y atravesando a nuestro plano para enseñarle por qué jamás debe retar a un ser demoníaco pues te recuerdo que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de internet no dudes en enviármelo a mi correo electrónico contacto danifantom.com o si lo prefieres también me lo puedes hacer llegar a través de un DM en mi Instagram y si quieres ser saludado te invito a darle like comentar y compartir este video en tus historias de Instagram no olvides de etiquetarme para así poder repostearte y saludarte los links los encontrarás en el primer comentario fijado de este video no olvides de suscribirte a mi canal no olvides de suscribirte a mi canal